ah para bailar también por el camarillo compadre Timo y Chato pues a por ahí me sento ahí están ahí están muchas gracias por ellos por mi compadito también que todos vienes asiste aquí en la pantalla mi compadre delma de Soli también ahora delma de Soli para el Chato el Chato de la INDEP Colombia claro que siempre toda la gente de Soli esa güera también órale ahí también para compadito Eduardo y su chica la güera de la INDEP Colombia le voy a decir a parejita que siempre siempre nos acompaña también con mucho gusto y cariño para ustedes compaditos agresiéndole siempre su presencia a la raza de Saltillo con que peros son bien prendidos por allá compadito estuvimos ahí hace como 15 días y no nos dejábamos con el ambiente compadito vale vale compadito vale vale compadito vamos ocupados otros porque sigan mariendo para Ophelia Ophelia y su pareja también también por ahí otra linda saborosa para bailar compadito Cercacías para la danza de la Cielo y esta van a compartir todas las recetas que vienen igual que todavía órale de la buena de la Cielo de la Cielo de la China también de ahí para Lupe también toda la banda de por allá mira la fecha understand a la ardilla y acá dentro de la alí adiós órale con la receta en el EPE Colombia había aprendido aquí bailando y gozando para bueno de parte de Rola cargue si campanito dame un poquito un poco el teclado por segundo Vamos a ver 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 Vamos a ver